Y esto va, para mi compadre, José, y Cidades Rojas, y ahí en Jersey, San Juan, para que lo gocen, el Diabrito Records, y ahí en Jersey, San Juan, para que lo que se acabe, es un niño, estoy feliz, porque dentro de mi ha nacido un amor, un nuevo amor, un nuevo amor. Solo para mí, te lo juro por Dios que jamás en la vida no la haré sufrir Estoy feliz, porque dentro de mí ha nacido un amor, un nuevo amor, un nuevo amor Solo para mí, te lo juro por Dios que jamás en la vida no la haré sufrir Ella para mí, es mi vida, mi suerte, mi suerte, mi vida, mi ilusión Le canto hoy para sentirla cerca, muy cerca, cerca, cerca de mí Alfonso Ortega, sonido sensación latina, el poder de mi un dos Eduardo César Gutiérrez, sonido rojinegro Gózalo, sonido de un perito La organización guerrero Chichotón, desayunos de roja, y los maquitos de la vida La marca de las estrellas Una noche me quedé contemplando el panorama Y a lo lejos viví, un lucero que lloraba Un lucero que lloraba, por su amor a una estrellita Que se ha escapado del cielo, y en la tierra se ha escondido Lucerito Porque he perdido sus raros encantos en la tierra Allá muy lejos se escucha su llanto Blackstone Discoteque México Y esto va a ser en su cumbia Y esto va, para el concepto de Maryland Sonido ruperito Y el mero mero de los éxitos Publicidades rojas Y el mero mero de los éxitos Un año sin tu amor Un año sin tu amor Espérame El tiempo pasará Un año no es sencillo y yo Volveré Aunque difícil es Difícil tu amor Eduardo Eduardo y César Gutiérrez Sonido rojo y negro Para el nuevo magnífico Publicidades Cholito Hasta el norte de Carolina Y un éxito más Del sonido divané Del sonido diván De Reyes Flores Porque estaremos juntos Te quiero tanto amor El tiempo pasa Espérame Volveré Piensa en mí siempre así El tiempo pasará La carta dice Espérame